Alimentos beneficiosos para diabéticos. los mejores alimentos para personas con diabetes. los mejores alimentos para personas con diabetes, conoce un completo listado sobre los alimentos beneficiosos y mas adecuados para diabéticos, que aportan nutrientes y son bajos en hidratos de carbono simples. la diabetes, conocida médicamente con el nombre de diabetes mellitus, es una enfermedad que se produce cuando el páncreas no es capaz de producir suficiente insulina, o bien cuando las células no responden bien a su estímulo, de forma que la insulina no logra actuar en el organismo. a diferencia de lo que piensan muchas personas, si bien es cierto que la diabetes mellitus tipo 1 no puede prevenirse, tiene una aparición brusca, la diabetes mellitus tipo 2 si puede prevenirse manteniendo un peso saludable, siguiendo una alimentación sana y saludable y practicando ejercicio físico cada día. las personas diabéticas tienen un riesgo mayor de sufrir enfermedades cardiovasculares, de ahí que sea fundamental prevenir la diabetes por un lado, o bien cuando esta ha sido ya diagnosticada, mantener los diferentes factores de riesgo cardiovascular a raya. es fundamental que la persona diabética siga una dieta cardio saludable, lo que significa que los alimentos que debe consumir, además de poseer un índice glucérmico bajo, sean lo mas naturales y saludables posibles. verduras y hortalizas, se aconseja consumir entre 400 a 600 gramos diarios de verduras y hortalizas frescas cada día. lo mejor?, que un plato sea crudo y otro cocinado. entre las hortalizas y verduras mas recomendadas, nos podemos encontrar con la cebolla, ayuda a reducir los niveles de azúcar en sangre, el brécol, mejora la eficacia de la insulina y la regula, el ajo y los germinados. frutas, lo ideal es optar por frutas bajas en hidratos de carbono, consumiendo en torno a 15 gramos de carbohidratos cada vez. en este sentido, lo mejor es optar por un cuarto de taza de sandía o fresas o medio plátano. las naranjas o las grosellas son también interesantes, así como las manzanas o peras. recuerda que lo fundamental es que no se coma frutas demasiado azucaradas, como las fibrelas, el melón o las uras. legumbres, lo aconsejable es comer legumbres tres veces por semana. aportan fibra, además de vitaminas del grupo B y una gran diversidad de minerales, sobre todo zinc, magnesio y seleño. pescado y marisco, los nutricionistas recomiendan consumir pescado hasta tres veces por semana. incluso es muy beneficioso incluir una o dos veces pescado azul, un alimento cardiosaludable especialmente útil para prevenir enfermedades cardiovasculares. los mejores son los pescados bajos en grasa, como el lenguado, pez espada, trucas, bacalao o abadejo. en lo que se refiere a la forma de cocción, lo mejor es cocinarlos a la plancha, al horno o al vapor. lácteos, los productos derivados de la leche son especialmente ricos en zinc, un mineral deficitario en muchas personas con diabetes tipo 2. eso si, lo mejor es tomarlos en su versión descremada o desnatada, y optar por aquellos enriquecidos con vitaminas. pasta y cereales integrales, son alimentos ricos en fibra, convirtiéndose a su vez en una excelente fuente de energía para personas diabéticas, gracias a que están compuestos por hidratos de carbono complejos, que como sabemos son de absorción lenta.